En el 2002, el Ecuador, en virtud de la aprobación de la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, vio el salto cualitativo que le permitió pasar de la era del papel a la era digital. La ley 67-2002 se convirtió en una norma marco, que desde su aprobación ha permitido el uso de documentos electrónicos o mensajes de datos con plena validez jurídica. Esta es la razón por la que se ha intensificado el uso de documentos en formato electrónico, sustituyendo al clásico soporte en papel. En este contexto, resulta vital para los abogados comprender lo que significa un documento electrónico, los requisitos para su validez jurídica, para entonces poder emplearlos como prueba en un proceso judicial. La ley 67-2002 define un documento electrónico como toda información que ha sido creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, sin perjuicio de que pueda comunicarse por cualquier medio. Nótese que conforme al tenor de la norma, se precisa únicamente de una actividad referente a la información que sea realizada por medios electrónicos para que se configure el concepto de documento electrónico. Entonces, actualmente la casi totalidad de documentos que empleamos a diario se pueden considerar como mensajes de datos en los términos de la ley. La ley contiene también una enumeración ejemplificativa de algunos tipos de documentos electrónicos, acorde a la fecha de aprobación de la norma. Así, son documentos electrónicos, el correo electrónico, los registros electrónicos, los servicios web, es decir, internet en general, y el intercambio electrónico de datos. Pero actualmente deben incluirse también los mensajes de texto, los chats, entre otros. Sin duda, la norma más trascendente de la ley 67 es el artículo 2, que establece la validez jurídica de los documentos electrónicos, y lo hace en términos del principio de equivalencia funcional, pues señala que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Cabe señalar que la equivalencia funcional se establece en función del soporte, por tanto, la disposición del artículo 2 debe entenderse en el sentido de que los documentos que tengan soporte electrónico tienen la misma validez jurídica que los documentos en soporte papel. Así también, el artículo 2 de la ley 67-2002 hace referencia a la relevancia jurídica del documento electrónico, al determinar que la eficacia, valoración y efectos de los documentos electrónicos se someterán al cumplimiento de lo establecido en la ley y su reglamento. Anticipando lo que se verá más adelante a profundidad, podemos decir que el valor probatorio de un documento electrónico estará supeditado a la autenticidad e integridad del mismo. Los efectos del reconocimiento de la validez jurídica de los documentos electrónicos se recogen en los artículos 6 y 7 de la ley 67-2002 que explicaremos a continuación. El artículo 6 de la ley establece que cuando una norma requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. Por tanto, sin limitación alguna, se puede sustituir el soporte papel para acreditar que la información consta por escrito, presentando un documento electrónico, siempre y cuando se pueda garantizar el acceso a la información contenida en el documento a partir de su generación. Los artículos 2 y 3 del reglamento a la ley complementan la disposición anterior, al señalar que se considerará que un mensaje de datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior, cuando se pueda recuperar su contenido en forma íntegra, en cualquier momento, empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos, a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. Debido a esto, cobra gran importancia el servicio de conservación de documentos electrónicos y del patrimonio digital en general, pues si vamos a prescindir del soporte papel sustituyéndolo por un soporte electrónico, debemos asegurarnos que vamos a poder acceder a la información a futuro, en función del estándar del documento y la forma de almacenamiento del mismo. Por su parte, el artículo 7 de la Ley 67-2002 establece que, cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su formato original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos. Si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos. Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. Entonces, el artículo 6 del reglamento a la ley complementa estableciendo que la consideración de integridad de un mensaje de datos establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la ley se cumple si dicho mensaje de datos está firmado electrónicamente. Podemos anticipar que la integridad de un documento electrónico está condicionado al hecho de estar firmado electrónicamente, siendo aquel un requisito para que el documento tenga valor probatorio. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es